No puedo arrancar de mi boca el veneno que tus besos provocan Y aún sabiendo que no son solo para mi No puedo arrancar de mi boca el veneno que tus besos provocan Y aún sabiendo que no son solo para mi Te vivientes jugando conmigo y aún sabiendo tus juegos yo sigo Porque más me duele perderte que no tenerte junto a mi Me estás matando y cada día que pasa el peor Me estás matando, me estás matando Y este juego va de mal en peor, me estás matando Y como duele, duele, duele saber Y como duele, duele, duele entender Que para ti soy un juego, mi amor, me estás matando No puedo arrancar de mi boca el veneno que tus besos provocan Y aún sabiendo que no son solo para mi Te vivientes jugando conmigo, como sabes que siempre yo sigo Porque más me duele perderte que no tenerte junto a mi Me estás matando y cada día que pasa el peor Me estás matando, me estás matando Y este juego va de mal en peor, me estás matando Y como duele, 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 duele saber Y como duele, duele, duele entender Que para ti soy un juego, mi amor, me estás matando Me estás matando Me estás matando Me estás matando